Hay zonas en donde hay animales afectados y hay otras zonas que no. En la zona de Atospampa nos decían que sí han visto animales bastante afectados y bueno, en estos casos son principalmente animales con quemaduras, con deshidratación, con problemas de piel, con problemas para alimentarse y sobre todo el problema que va a quedar es que son campos que quedan devastados y esos animales van a necesitar comida, ya necesitan comida hoy y para la semana que viene va a ser mucho peor. Así que bueno, estábamos pensando en poder ir cuando los bomberos nos permitan porque hoy en día lo principal es que los bomberos puedan trabajar, puedan hacer su trabajo y después sí entrar a ver con qué nos encontramos. ¿Tienen un panorama aproximado de si son muchos los animales que están afectados? No, todavía no. Ahí el Ministro de Agricultura con la Presidenta del Colegio mañana van a hacer un recorrido por la zona y en base a eso nos estarían informando cuál sería la zona más necesitada. Allá hay colegas que están trabajando organizados y que bueno, también nos estarían esperando para tener mano de obra y poder abarcar un poquito más. Así que mañana a la tarde estaríamos teniendo ya un panorama más claro de la situación. ¿Cómo organizarían el grupo de trabajo? ¿Viajarían estudiantes, docentes? Viajaríamos estudiantes y docentes de forma voluntaria, medio que abandonando un poquito las clases rígidas, pero con estudiantes avanzados, cosa que se pueda trabajar y de forma eficiente. ¿Cuál es la relevancia de poder aportar en estas situaciones dramáticas para cierta población? Creo que es muy importante para la formación de los chicos, pero sobre todo para brindar un servicio a la población que es la que mantiene todos estos sistemas. Así que principalmente es por brindarnos al medio como una institución que somos. ¡Gracias!